Y en agresiones verbales y hasta físicos concluyó la toma del Instituto Jesús Aguilar Paz de la capital, luego que supuestos padres de familia increparan a los estudiantes que determinaron tomarse este centro de estudios en apoyo a las protestas de los docentes. Un grupo de estudiantes del Instituto Jesús Aguilar Paz se tomó la institución en apoyo a los docentes y sobre todo exigiendo mejoras al edificio. Sin embargo, un grupo de personas llegó solamente a agredirlos física y verbalmente, además de amenazarlos. El Instituto ha estado tomado por la falta de atención que se le ha dado a la infraestructura del colegio, que eso es de lo mínimo, y también la falta de atención que se le ha dado al estudiante. Ahorita pudimos ver un relajo que se armó de que padres de familia, que no eran padres de familia, eran activistas políticos. Aquí habían activistas políticos de la colonia Bellavista, La Cruzita, Tres de Mayo, Campos Cielos. Algunos docentes explicaron que incluso ellos mismos fueron amenazados por personas que manifestaron tener hijos en ese colegio, no obstante, se identificó que no era cierto. Conocemos a nuestros padres de familia, ¿verdad? Pues ellos vinieron y empezaron a agredir, a tratar de botar el portón, y bueno, se puso bien conflictiva. Nos respetaron, ahí hay dos militares, y bueno, ellos hicieron su trabajo, trataron de contener la turba, pero la cosa se estaba poniendo muy violenta, y una confrontación bastante fuerte, a tal grado que, bueno, fuimos amenazados los profesores también, ¿verdad? En imágenes quedó evidenciado la agresión verbal, además que se denunció que esas personas eran activistas políticos que buscaron choque, pese a la presencia de policías y militares, aún así una persona salió golpeada, para desacreditar las acciones de protesta que realizan los docentes, médicos y estudiantes. Con imágenes de Saeed García, para Impacto BTV, Pablo Martínez.